Tenemos una noticia para la comunidad de Ginebra, un proyecto que se está gestionando ya a través del señor alcalde Camilo José Savera sobre agroindustrial. Cuéntenos alcalde, ¿en qué consiste? Dentro de las iniciativas del gobierno municipal, un proyecto presentado con otros cuatro municipios a local pacífico que maneja recursos de regalías. El municipio se ha visto favorecido con la aprobación y adjudicación de un proyecto agroindustrial para que a través del cultivo y el procesamiento de zapallo, ají y cúrcuma, elementos que van a ser procesados dentro del municipio de Ginebra y que va a producir cerca de 200 empleos directos, podamos exportar a Alemania esencias y colorantes. De verdad que es un proyecto magnífico, estupendo, una magnífica noticia para Ginebra y máxime cuando con el apoyo de la Universidad del Valle, por supuesto, logramos ese gran objetivo, ese respaldo del local pacífico que va a beneficiar a este número importante de familias y de personas de Ginebra. ¿Esto tiene algún precedente en los municipios vecinos o es primera vez? Para nada, realmente es la primera vez y el empeño que se le ha colocado a la alcaldía a través de la UMATA, el hecho de entrar a participar y a concursar nacionalmente dentro de las convocatorias que hace la nación, este es el segundo proyecto exitoso que tenemos. El primero de ellos, el único municipio vallecaucano que el año pasado obtuvo una asignación de recursos por parte del Ministerio de Agricultura Finagro, pues Ginebra, y por iniciativa y por trabajo nuestro. Y este es el segundo premio, realmente, producto de lo que estamos pensando, de lo que estamos proyectando, de la ejecución del plan de desarrollo. Es algo que estamos realizando con mucha prudencia, con mucho orden, pero igualmente con mucha responsabilidad y son cosas que ya poco a poco van tomando forma y la comunidad como tal campesina se va a beneficiar ostensiblemente. O sea que vamos a tener productos ginebrinos en el mercado europeo. Exactamente, en Alemania, que es donde los están solicitando. Y por supuesto, todo ese procesamiento se hará aquí dentro del municipio de Ginebra. Bueno, le felicitamos alcalde por ese logro, es una gestión suya y le agradecemos antemano a todo ese esfuerzo que usted ha hecho. Es una iniciativa de un equipo, realmente, la fortaleza que tienen algunos funcionarios de la alcaldía y por supuesto que se compaginan con la visión que tengo como alcalde, es llegar a cosas grandes, a cosas donde la comunidad de verdad se sienta beneficiada. Y eso es lo que hacemos en todos los sectores, en todos los rentes, y poco a poco iremos culminando tantas gestiones que hemos iniciado para que el liderazgo del territorio se vea beneficiado por la ciudad. Gracias. 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 El alcalde hizo contacto en Bogotá. Se hizo, logró hacer la gestión a través del Ministerio de Agricultura, de unos senadores que nos han apoyado bastante aquí en el municipio y también con el gobernador del Valle del Cauca. Con ellos se habló de que me tuviéramos muy presente que para el Fondo de Regalías era muy importante el proyecto que iba a salir presentado por la Universidad del Valle, ya que es el primer proyecto de los que fueron aprobados por el OCAF, el primer proyecto para el área rural. Los proyectos de ciencia, tecnología e innovación casi todos apuntaban a sistemas, apuntaban a cables, apuntaban a laboratorios, pero el área rural nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando priorizaron los primeros proyectos, que eso salió publicado en el periódico El País, el único proyecto que había para el área rural era este. Entonces, por eso era tan importante que a nosotros el Ministerio de Agricultura y la gobernación del Valle del Cauca nos apoyara. Ayer la gestión del alcalde fue fundamental para el proyecto, porque entonces ella cuando viajó a Bogotá y también cuando tuvo reuniones, una reunión que tuvieron con los alcaldes, con el gobernador, le pidió pues encarecidamente que tuvieran muy en cuenta, ya que el gobernador hacía parte de ese comité evaluador, que tuvieran muy en cuenta que eran cinco municipios, son cinco municipios los que se van a beneficiar de este proyecto, cinco municipios del Valle del Cauca. Que son ginebra, guacarí... Ginebra, yo ya te voy a decir cuáles porque... Bueno, Diana, pero entonces, ¿el proyecto en qué consiste? Bueno, el proyecto consiste, el proyecto se llama, se llama, es modelo de un cultivo promisorio en una bioregión del Valle del Cauca a través de la siembra de ají, cúrcuma y zapallo. Perdón, perdón la pregunta, ¿qué es cúrcuma? Listo, cúrcuma es un colorante natural vegetal. ¿Como el azafrán? Como el azafrán, ese colorante, resulta que se descubrió que la tartacina produce cáncer, es cancerígena, entonces la tartacina ya en la industria alimenticia está prohibida, ya lo que estén utilizando pues en este momento en el mercado ya serán existencias viejas, pero la tartacina está prohibida, entonces tienen que buscar alternativas y resulta que la cúrcuma es una alternativa excelente porque es una planta que de su raíz sale un colorante natural muy intenso, ya, entonces este no provoca ningún daño al organismo. ¿Y se da aquí en Ginebra? Y se da perfecto en los climas de Ginebra. ¿En qué parte? ¿En la zona de la montaña o en zona plana? Desde los 1800 hasta los 1100 metros se da perfecto. ¿Y ya hay cultivos de eso aquí en Ginebra? Muy poquitos, muy esporádicos, solamente hay algunas personas que lo tienen pues así como variedades, gente que es chiquita como con tener de todo un poquito, pero a nivel de cultivo nosotros no tenemos el suficiente conocimiento de la cúrcuma, sabemos que tenemos el piso térmico y tenemos las condiciones ideales para sembrarlo. Primero que todo hay una zona de heladera que es muy frágil y la cúrcuma permite que en esa zona sin deteriorar mucho el suelo se pueda sembrar porque no son cultivos pesados ni tampoco de mucho maltrato al terreno. Bueno, entonces se van a empezar a sembrar aquí en la comunidad y los campesinos ¿cómo van a ser escogidos? ¿Cómo se dan cuenta quiénes son los que pueden empezar a sembrarla? Correcto, nosotros cuando se estuvo haciendo se iba a presentar el proyecto a LOCAG, el ingeniero de la Universidad del Valle, Orlando Zúñiga, vino e hicimos una socialización en la montaña, entonces en la montaña logramos hacer la socialización con la Fundación Finca y también se socializó con la Fundación Porvenir, entonces en la Fundación Finca tenemos 160 asociados aproximadamente, en la Fundación Porvenir tenemos 54 familias y tengo entendido que son también casi alrededor de 80 asociados, entonces aquí lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es con estas dos fundaciones, ellos van a elegir las familias que van a ser las beneficiarias pues a ese cultivo. Son tres tipos de cultivos, ají, cúrcuma y zapallo, entonces esto va a permitir que los diferentes pisos térmicos puedan tener acceso a ese beneficio que vamos a dar, entonces hay por ejemplo el zapallo, el zapallo se te da también en 1800 metros, se te da perfecto y aquí en la zona plana también se te da muy bien, ya en cambio el ají ya se te da en unas zonas más bajas, 1400 metros hacia abajo, entonces también tenemos pues para todos los pisos térmicos este cultivo. Hay una cosa muy importante de este proyecto y es que este proyecto va a ser generador, gran generador de empleo, porque aparte de que le vamos a dar esa ocupación a los productores, a los pequeños productores agropecuarios que les vamos a dar alternativas de diversificación, que es lo que en este momento nos está matando, que como tenemos monocultivos y tenemos unos cultivos que son viejos y hemos tenido problemas con las oleadas de invierno y las oleadas de calor al extremo, se nos han enfermado mucho los cultivos, entonces en este momento muchos productores han optado por erradicar esos cultivos y se han quedado pues sin productividad en sus fincas, diversificar ayuda también a disipar un poco las plagas, entonces en este caso este programa va a ayudar muchísimo a la diversificación, a que esas plagas las disipiemos y que tengamos otras alternativas de ingreso para los productores agropecuarios, adicional a eso se pretende generar 200 empleos aproximadamente con el proceso de la transformación, ¿por qué? porque entonces el producto se entrega de una manera, luego también hay que pelarlo, hay que lavarlo, pelarlo, porcionarlo y traerlo a transformarlo. Nosotros aquí en Ginebra contamos con una planta que todos conocemos que es Asomig, con Asomig también se hizo la socialización y ellos realmente quedaron comprometidos, les gustó muchísimo el proceso pues que se pretende hacer de transformación de estos alimentos y ellos le apuntan a hacer esa transformación aquí en la planta que ellos tienen, tiene una planta espectacular, una planta que reúne todas las condiciones que el INVIMA exige para hacer transformación de productos alimenticios, dolorosamente en este momento está vacía, está sola, pero entonces para nosotros es una oportunidad muy grande llegar con un nuevo producto y saber que tenemos donde transformarlo. Entonces Asomig va a ser un aliado muy importante para este proyecto en materia de transformación, allí es donde pretendemos que vamos a generar muchos empleos, porque son tres tipos de productos que se van a transformar, uno la cúrcuma para sacarla en polvo, la cúrcuma sale en polvo como colorante natural, el zapallo va a tener dos procesos que es la harina de zapallo, que la utilizan para las compotas, las utilizan para los snacks, también las utilizan para las cremas y va a salir de la semilla del zapallo porque va a ser una variedad de zapallo especial que se siembra, que es un zapallo que tiene mucho contenido de semilla, de esta semilla se extrae un aceite que es de mejor calidad que el aceite de girasol, que son alternativas pues de... Bueno, una curiosidad, la infraestructura para procesar esto y la mano de obra tecnificada, ¿de dónde la van a sacar? De aquí mismo de Ginebra. ¿Y el SENA los va a capacitar? La idea es que vamos a hacer sinergia entre el SENA y la Universidad del Valle que es quien lidera el proceso, entonces ellos dos nos van a capacitar, con el SENA hemos hablado, necesitamos capacitación, ellos tienen un programa de manipulación de alimentos, ellos nos van a capacitar en la parte de manipulación de alimentos y la Universidad del Valle nos va a capacitar en la parte de transformación. Si necesitamos algo también de transformación por parte del SENA, el SENA siempre ha estado dispuesto con nosotros y muy especialmente con Ahumata, venimos trabajando de la mano, venimos haciendo varios proyectos con ellos, varios procesos que ahorita más adelante te voy a indicar y ellos también están prestos pues a apoyar este proyecto. ¿Y desde cuándo empezaríamos a ver ese proyecto ya actuando, en marcha? Bueno, a ver, diría que a mediados del año entrante en el tema de transformación, ¿por qué? Porque el proyecto, primero que todo, lleva una etapa, que es la etapa de estudio y análisis de suelo. Hemos encontrado que si no sabemos qué suelo tenemos, no sabemos dónde y cómo podemos sembrar. Entonces, una de las partes del proyecto dice que hay una patente del propio Orlando Zúñiga, que él tiene inclusive patentada en Alemania y en Brasil, donde él descubrió cómo por agitación magnética puede estimular o excitar el suelo, recuperar esos nutrientes que el suelo tiene muy profundos, traerlos a la superficie y poderlos aprovechar. ¿Ves qué pasa? En este momento nuestro productor, cada vez que abona, mucho de lo que abona se va por escorriente o se va por inmersión, se va profundo y realmente no aprovecha el 100% de lo que realmente le aplica a la planta. Esta excitación magnética permite que esos nutrientes estén siempre cerca del suelo y la planta pueda asimilar mayor porcentaje de lo que en este momento tradicionalmente está asimilando. Entonces, en ese análisis del suelo se van a sacar perfiles del suelo. Entonces, nosotros escogemos la finca, vamos a la finca y bueno, ¿cuál es el área a cultivar? Ah, bueno, tenemos esta hectárea a cultivar. Entonces, se hace el análisis del suelo a la finca. Resulta que hemos encontrado que dentro de una misma área, dentro de una misma hectárea de tierra, tú puedes encontrar diferentes perfiles del suelo. Uno creería que no, ¿no? Pues es que aquí esta tierra es muy buena, pero resulta que en esa misma área tú vas a encontrar diferentes perfiles del suelo. De esa manera sabes qué y cómo sembrar. Entonces, lo que vamos a hacer primero son unos mapas, unos mapas de perfiles del suelo y de definir en cada finca qué es lo que vamos a sembrar. Entonces, no es que yo diga como productora, no es que yo quiero sembrar zapallo, no es que yo quiero sembrar cúrcuma, no. Primero miramos su perfil del suelo y hacemos el mapa del suelo, el análisis. Entonces, una vez establecido eso, sabemos el productor a ciencia cierta qué puede sembrar y qué no. Y de esa manera los vamos a orientar muy bien. Tengo una inquietud. ¿Los costos para el campesino que se afilia para sembrar, que son muy costosos o eso lo patrocina la UMAT y la alcaldía del municipio? Correcto. Eso es, los costos para el campesino serían cero. Tendrían solamente que aportar su mano de obra, porque lo que vamos a hacer es que dentro del proyecto hay un rubro para poder hacer el tema de análisis de suelo y de siembra y la UMAT por su parte también apoyará en parte de insumos que se requieran. Pero el proyecto como tal también trae un aporte para las semillas y para los análisis y todo el seguimiento como tal que se va a hacer. Entonces aquí la inversión del productor agropecuario va a ser las ganas de trabajar y su mano de obra y su finca, su tierra. Esa es la contrapartida del productor. ¿Y el comercio dónde va a ser? Ok. Lo que se pretende con estos productos es trabajarlos a nivel de exportación. Estamos, el profe Orlando vivió 12 años en Alemania y tiene muy buenos contactos con Alemania. Entonces la idea es empezar a tratar de exportar estos productos hacia Alemania. También vemos que el mercado japonés se está interesando bastante por este tipo de productos. Entonces apuntamos a exportarlos al mercado de Alemania y de Japón.